Acompañame a visitar San Javier o la comuna 13, una de las 16 comunas de Medellín, ubicada al occidente de la ciudad con 74 kilómetros cuadrados y 18 barrios. La comuna sorprende por su historia de resiliencia y transformación social, por una vida de barrio tan genuina como los habitantes que acogen con amabilidad a los visitantes que llegan para recorrerla. Actualmente es uno de los sitios más visitados de Medellín, realmente debes conocerlo. Soy William Medina, te invito a poner en práctica la sostenibilidad en tu día a día y en los viajes que realices. La construcción de escaleras mecánicas entre los callejones de las colinas facilita los accesos. Estas reemplazaron 350 escalones de concreto, beneficiando a más de 12.000 ciudadanos y turistas, y sin duda transformaron el lugar. En paralelo a la construcción de las escaleras, los jóvenes artistas de la comuna transformaron lo que eran casas humildes, similares a las casas de las favelas de Brasil o a las villas de Argentina, en increíbles murales y obras de arte. Convirtiendo a la comuna 13 en un paso obligado. Un recorrido centrado en los murales y grafitis. Sorpréndete con los contrastes de colores de las incontables casas que hacen parte del paisaje y que se confunden con las imponentes montañas de Medellín. El arte urbano ha influenciado a las nuevas generaciones a sustituir las armas por sus expresiones artísticas. Para todo lo que quieras vivir, la respuesta es Colombia, un país diverso y acogedor, donde el único riesgo es que te quieras quedar. Invierte en el territorio, promueve los productos locales con su consumo, toma un tour con guías locales, ve sin prejuicios, lleva cámara, usa protector solar, ropa cómoda e hidratación. Esta experiencia no es solo ver sus coloridos grafitis, es también desde el sentido cultural que aquí se despliega. En bailarines, galerías de arte, lenta de artesanía, de barecitos y gastronomía local. Fascinado con el organizado tumulto, en la comuna 13 vamos en dirección al parque de los pies descalzos, a tener un contacto directo y tranquilo con la naturaleza. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas mis videos y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad.